Esta vez nos vamos a la ciudad más alta del mundo Cerro de Paso con un lucero del alba Reloj de Campana, cadenita de oro Reloj de Campana, cadenita de oro Tócame las horas para retirarme Tócame las horas para retirarme Ya es hora propicia para retirarme Ya es hora propicia para retirarme A los lindos brazos de mi anayabui A los lindos brazos de mis ojos Borrachito a donde vas Si no te puedes parar Borrachito a donde vas Si no te puedes parar Voy a casa de mi charla Que me ha mandado a llamar Voy a casa de mi charla Que me ha mandado a llamar Ella dice que me quiere Aunque borrachito soy Ella dice que me quiere Aunque borrachito soy Porque todo lo que pide Con cariño se lo doy Porque todo lo que pide Con cariño se lo doy Con cariño se lo doy Y luego te pueden parar Compensas el resto Y luego te puedes parar Con cariño Que me ha mandado Y luego te pues Adelante æ Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a un ingrato sin cariño, amar a un ingrato sin cariño Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a un ingrato sin cariño, amar a un ingrato sin cariño Picante como el ají te separaste de mí, picante como el ají te separaste de mí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí Picante como el ají te separaste de mí, picante como el ají te separaste de mí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!